Cancillería y unidipro enfrentados por nombramiento de Benedetti. El sindicato afirmó que ex embajador de Venezuela no cumple con requisitos para asumir responsabilidades ante la FAO. El nombramiento de Armando Benedetti como nuevo embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, enfrentó al Ministerio de Relaciones Exteriores, que firmó recientemente el decreto que materializa la designación con la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia Unidipro, la cual cuestionan esta nueva decisión del gobierno Petro. Tal decreto fue firmado recientemente por el canciller Álvaro Leiva, pese a la orden de la Procuraduría General de la Nación de suspenderlo de su cargo por tres meses, como consecuencia de las presuntas irregularidades en la licitación de pasaportes. El nombramiento de Benedetti generó controversia, sobre todo por las fuertes declaraciones que hicieron su contra el mismo Leiva, quien previamente calificó a ese embajador en Venezuela como un drogadicto poco confiable. A Benedetti, ¿cómo se le puede creer? Es que es increíble, él mismo dice, soy un drogadicto. Póngase ustedes a pensar, ¿a ustedes les parece una buena fuente? Manifestó el canciller hace algunos meses cuando salió la luz pública audios con Laura Sarabia, ahora directora del Departamento de Prosperidad Social, en los que hablaban de presuntas financiaciones ilícitas en la campaña de Gustavo Petro en 2022. La designación de Benedetti a Tela Pau generó reacciones por parte de los integrantes de Unidipno, sindicato que, presidido por María Angélica García, destacó que con ello la imagen del país se vería afectada internacionalmente. Esta organización también argumentó que Benedetti no cumple con los requisitos para asumir la responsabilidad. En un comunicado afirmó que no domina idiomas de uso diplomático distinto al español, no hace parte de carrera diplomática, carece de formación que lo acredite para el cargo, además de que no superó un concurso público o méritos propios.